Música Durante este tiempo de adviento y preparación para recibir al Mesías, al Emanuel, Dios con nosotros, nuestra diócesis de pasto, nos invita a caminar juntos, avanzar sin detenernos, a construir y estrechar lazos de fraternidad para reunirnos en el mejor lugar de encuentro que es el pesebre. Conmemoramos los 800 años del primer pesebre de nuestro seráfico padre, San Francisco de Asís. Celebrar este acontecimiento es una invitación a detenerse ante el misterio de la encarnación para contemplar la grandeza del amor divino por la humanidad. La concreción con la que Francisco de Asís celebró el misterio de la encarnación en Grecio nos invita a recuperar la conciencia de que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás. Nos lo expresa Evangelio Gaudion en el numeral 264. San Francisco realizó una obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo navideño representado en el pesebre. Es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Y así es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humanidad, de la pobreza, del despojo, que desde la Gruta de Belén conduce hasta la cruz. Es una llamada encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Queridos hermanos y hermanas, en Jesucristo nos hará bien reflexionar y construir nuestros pesebres en familia y en comunidad en torno a esta metodología que se propone desde la familia franciscana en el mundo entero. Primer momento, nuestro ser en Cristo. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Juan 3, 16. Objetivo. Renovar nuestra vida de fe para que sea cada vez más encarnada y concreta. Acciones. Recuperar la conciencia de que la vida cotidiana, con sus alegrías y dificultades, es un lugar privilegiado de encuentro con el Señor. Garantizar una importancia adecuada a la vida litúrgica sacramental para progresar en la vida de fe. Constractar el modo en que celebramos la Navidad y otras fiestas litúrgicas para ver si reflejan la sencillez, la pobreza y la humildad que deseaba Francisco de Asís. Segundo momento, nuestro ser hermanos y hermanas. Considera, oh hombre, en cuán grande excelencia te ha puesto el Señor Dios porque te creó y formó a imagen de su amado Hijo, según el cuerpo, y a su semejanza según el espíritu. Admoniciones 5. Objetivo. Recuperar una visión integral, libre de divisiones y dicotomías del ser humano y su reciprocidad constitutiva hombre-mujer. Acciones. Asegurar que las propuestas de formación de nuestras fraternidades favorezcan la implementación de procesos de formación integral desde el punto de vista humano, espiritual e interpersonal. Favorecer iniciativas concretas que ayuden a superar toda forma de oposición entre hombre y mujer, laicos y sacerdotes o personas consagradas. Tercer momento, nuestro ser en comunión. Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios María, que eres Virgen hecha iglesia. Saludo a la bienaventurada Virgen María 1. Objetivo. Vivir nuestra pertenencia eclesial desde la minoridad. Acciones. Comprobar si nuestro servicio pastoral en las comunidades eclesiales refleja la dimensión maternal de la iglesia y se caracteriza por la humildad y la pobreza que se revelan en la encarnación y la eucaristía. Revisar nuestro modo de celebrar la eucaristía para que sea vivida auténticamente como fuente y culmen de la vida cristiana y fuente de comunión y fraternidad. Llevar la cercanía maternal de la iglesia a nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en las periferias existenciales de nuestras comunidades eclesiales. Cuarto momento, nuestro ser en el mundo. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Génesis 1.26 Objetivo. Amar y servir a todo ser humano, promoviendo su dignidad como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Acciones. Crear espacios de reflexión y debate a favor de la dignidad de toda vida humana, que lleven a un compromiso en favor de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Promover acciones para defender los derechos de las mujeres. Ofrecer ayuda a los padres que se encuentran en dificultades para criar y educar a sus hijos. Ayudar a los distintos centros de acogida de niños huérfanos, niños que viven en la calle, jóvenes sometidos a cualquier tipo de adicción, entre otros. Todos estos aspectos nos ayudarán a vivir en comunión y a revivir estos 800 años de historia con Francisco de Asís y como discípulos misioneros en camino, que recorren juntos al encuentro de Jesús, José y María.